¿Por qué no me seguiste cuando te di la mano? Ahora te pesa, caíste en el fango ¿Por qué no me seguiste cuando te di la mano? Ahora te pesa, caíste en el fango, en el fango Te fuiste de mí, no me tuviste fe Y si tú supieras, que ahora soy feliz ¿Quién te aconsejó? Ese no es tu amigo Y ahora te pesa, el no estar conmigo Mamita linda, ¿quién te aconsejó? Ese no es tu amigo Y ahora te pesa, el no estar conmigo Conmigo Salva ni mara ¡Ven! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Oye mamita linda! ¡Que te pisa el tren! ¡Que te vaya bien! Yo voy por el camino, mira, yo no sé dónde tú te ves ¡Que te vaya bien! ¡Ay! Esto no es cosa de juego, tú nunca fuiste mi hermana Por eso voy a decirte que yo me vuelvo que me da la gana ¡Que te vaya bien mamá! ¡Que te vaya bien! ¡No ia Damen de las bot logros no! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! Mira si te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Voy por favor! Recorre el aire y pruebe que no quiero saber de ti Mata, 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 la juro, el mamá Que te vaya, que a mi cariño, que a mi cariño, que a mi cariño no te pertenece Que te vaya, que te vaya, que te vaya, cosas lindas bien, que te vaya, muy bien Pero querrá que esté bien, que te vaya bien, que te vaya bien Que a mi cabeza, a mi cabeza, el cariño no digas más, que te vaya bien Ay, yo te lo digo una vez Que te vaya bien Anda